y ya está. Entonces, claro, estamos ahora mismo en un dilema que tampoco sabemos... Estamos hablando con mucha gente y es una decisión que tiene mucha repercusión y bueno, pues tendremos que tomar una decisión. Y no sabemos si ha sido o no mal. Si va a más, pues hacéis otra cosa y ya está, ¿no? Otra cosa, refiero... Sí, otra prueba, sí. No, no, ya te pido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Sí, yo he tenido varias preguntas. Un tema que yo siempre he escuchado es que los usuarios de las diferentes plataformas tienen comportamiento muy diferente. La gente que es de AppPaga, la gente que es de AndroidPaga poco menos, pues de Windows la es que no tengo ni idea. Pues la pregunta es que a la hora de monetizar, si pensáis que tiene sentido seguir estrategias diferentes dependiendo de la plataforma, ¿no? Pues la aplicación para Apple Store, ¿cómo lo puedo instalarla? En cambio, si es para Android, pues me pude estudiar. Fugar un poco con esos factores a la hora de monetizar la aplicación, a ver si tiene sentido esto, ¿no? Luego otra cosa también que más oscila cuando habéis dicho algo por ahí es el tema de las bitcoins. Que llevo escuchando el tema de Bitcoin, a ver si lo planteáis como una medida de pago, qué seguridad, a mí me parece que jurídicamente me crea dudas, ¿no? De qué sentido le vais a utilizarla, o si es la seguridad, o todavía lo veis un poco atrevida. Y luego, que para el tema de Netflix me ha parecido, es por guapo, ¿eh? Y luego me tienes que preguntar cómo hacer lo de la IP, porque eso es la caña, es la caña, ¿sí? ¿Sí, de verdad? Sí, sí, porque yo estoy contigo, ¿eh? Yo uso Spotify y es que es una pasada, por 10 euros al mes tienes prácticamente todo, el móvil, en todas partes, está guay, pues joder, no de la Netflix, es la pera. Y que aquí les puedo utilizar, pues es un desastre, ¿no? Y es que estás por un lado y el otro ahí, pues joder, si hay cosas que podrían dar salida a este tipo de historias. Bueno, esos son los temas. Bueno, el tema de Netflix es un tema de regulación, o sea, son temas de gobierno. O sea, yo creo que Netflix estaría deseando entrar en España, pero supongo que habrá limitaciones. Lo que comentabas, no hablaba de bitcoins, hablaba de bitcoins, IPcon. O sea, son balizas que emiten en la frecuencia de Bluetooth 4.0 y nosotros lo utilizamos para redimir la compra, como Apple ahora le ha dado por el NFC. Bueno, pues es un protocolo de comunicación. Nosotros no vemos la posibilidad, o sea, meter de bitcoins en boletos no tiene sentido, sobre todo cuando en nuestro mercado es el español. O sea, quizá en Estados Unidos seguramente podrá funcionar. Y por mi parte esas dos, te respondas a esas dos preguntas. Mira, de plataformas sí te puedo contar algo del área de juegos. Sí, hay mucha diferencia entre las dos plataformas. Y las diferencias son un poco curiosas, o sea, no hay una sola cosa. En audiencia, por ejemplo, en juegos es fácil que en un juego de plataforma Android tenga el doble de usuarios que iOS. Es un caso típico, el tipo de juego, pero es fácil que tengas dos tercios de tu audiencia sean Android y un tercio sean iOS. También es fácil que tu facturación más, con esa audiencia, tu facturación más de la mitad sea iOS. De manera que la venta no es proporcional. Entonces lo que suele mirar es el ARPDAU, que es el facturación diaria media por usuario diario activo, que es dividir cuánto es facturado en todo el día entre el número de usuarios que han entrado en el juego. Da igual cuánto retagüe han entrado. El ARPDAU en iOS suele ser más alto. Un buen tono más alto, depende del juego, también varía un poco, pero suele ser más alto. Luego si miras cuánto gastan, los usuarios que gastan, en todos estos juegos, en todas estas cosas, lo que ocurre es que la tasa de conversión, el número de usuarios que pagan algo es muy pequeño. Un 1, un 2, un 3%, bueno, si tienes un 3% eres el rey de la fiesta. Entonces lo que ocurre es que en iOS la tasa de conversión es más alta. Hay mucha más gente que paga. Los que pagan, pagan prácticamente igual en iOS y en Android. Pero hay mucha más gente que paga en iOS. Entonces, teniendo en cuenta también, por algunos servicios te puede interesar ir por un lado antes que por otro. Depende de que, por ejemplo, cualquiera de estas cosas, igual la audiencia tiene más Android o lo que sea te interesa más la audiencia. Por eso no empieza por otra vía. Si vas a hacer un juego, pues probablemente te interesa más iOS si tienes que elegir una. Si puedes hacer las dos. Y has dicho Windows, no lo sé, pero vamos, yo creo que todas las demás plataformas de móvil son residuales. iOS ya no. Ya no es de trabajo. Y luego lo que decías de Bitcoin, lo que hay es mucho riesgo. No es eso en Bitcoin. O sea, yo tendría mucho cuidado cuántos ahorros se meten en Bitcoin porque vamos, no se sabe. La debacle esta del Mountain Gox, este que desapareció todo el dinero, cientos de millones de dólares. el protocolo creado por Satoshi Nakamoto que nadie sabe quién es que probablemente es la CIA o los contrarios está muy bien y tiene cosas que están muy atractivos y es peligrosísimo ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno pues vamos a dejar la mesa redonda aquí Esker Casco, López, Ale y Pepa Espero que hayáis apuntado todas las claves del éxito que os haya quedado todo clarísimo y bueno pues solo me queda agradeceros la participación tanto a ellos tres como a vosotros por esa participación activa que habéis tenido y ya solo queda conocer a los ganadores, así que lo que vamos a hacer es un descansito no sé si me pueden informar de un cuartito de hora sí, 20 minutos un descansito de un cuartito de hora 20 minutos y volvemos para conocer a los ganadores de él ¡qugranadores! ¡Gracias! RESPONSIÓN Gracias.